Cada agua pino le da, si te amamos de verdad, un palito de madroño, todos debemos sembrar. Nicaragua, pinolera, si te amamos de verdad, un palito de madroño, todos debemos sembrar, para respirar nuevo aire, y el ambiente mejorar. Si sentimos tanto orgullo, de tenerte de patrón, no dejaremos que mueras, símbolo de esta nación, y que adornes los altares, el día de la concepción. Si grande te quiero ver, madroñito de mi amor, chiquito debo cuidarte, para ayudarte a crecer, madroñito de mi amor, debo cuidar tu verdor. Por ser de virtual belleza, sos el padre de la patria, Tienes también la grandeza, de adornar a María, porque en el 7 de diciembre, hacemos la gritería. Azotado por los aires, que trae la Navidad, se refugia en tus ramas, el pájaro nacional, Y puede ver en mi escuela, mi bandera, alegre ondear. Podrá ver el saco a un coche, y de su aroma gozar, un escudo en mi bandera, y el himno nacional, Que como tú son emblemas, de identidad nacional. Madroñito, madroñito, yo te canto esta canción, te la canto con el alma, y con todito el corazón. Te la canto con el alma, con todito el corazón.